y se vienen los titulares de infarto del ranking musical de las noticias es el noticiero de la mañana el único que dice lo que le da la gana ¿qué pasa aquí señores? ¿qué es lo que creen que estamos aquí en la Rusia estalinita o qué? porque en el mundo me ven maduro, soy famoso yo voy por una calle en Turquía, en Turquía y la gente maduro bomba esa loca voy caminando por Nueva York, maduro, un reggaetón vean agarren a la loca no tengo ego lo único que recuerdo del inglés es el nombre de la profesora no, 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 se llamaba teacher ¡posta, carajo! ex presidente Correa es llamado a juicio yo que creí tenerlo mira mi amor me equivoqué pero es posible es posible que no se hayan dado ustedes cuenta del estado de este pobre hombre este infeliz no es un criminal este desgraciado no es más que un pobre loco me estás oyendo inútil lo cierto es que el Rafa tendrá que responder por el plagio del político Malta la jueza Camacho ordenó que lo metan al tacho en octubre Moreno dijo que me quería ver preso te seguiré hasta el fin de este mundo la magistrada solicitó al Interpol que le agarren al machi y lo traigan de las orejas para la formulación de cargos y otros encargos me caes mal te pongo juicio te meto preso el final se acerca ya la afrontaré serenamente el Rafa jura que Lenín se la tiene jurada por dejarle la mesa asignada y que no va a descansar hasta verlo sentenciado y preso vamos a decirlo de una vez como puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus presos vamos a decirlo de una vez el Rafa se considera un perseguido político y que todos los juicios en su contra son aguados y fraguados no tienen que decir lo inventan y la prensa no investiga estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena todo apunta a que el Rafa buscará la forma de escapar cuando vayan por él porque no cree que lo sometan a un debido proceso quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí la caretucada de la semana y quiero que te quedes tan solo unos instantes quiero que veas no espero absolutamente nada de la justicia ecuatoriana que nos pasa donde se nos fue el estado de derecho donde se nos fue el hambre de justicia donde se nos fue la limpieza de corazón que ironía que ironía que bestia como hablan pendejadas ahora verás lo que es tener las alas rotas ahora sabrás lo que es llorar por la derrota lo que me trajo tu maldad no tiene nombre vamos con más titulares jorge glas alias vidrio es llamado de urgencia a una casa de salud y lo tuvieron que transportar de emergencia hace unas pocas horas a un hospital de aquí y de acuerdo a testimonios anónimos a glas se lo veía lo cierto es que el ex vice llevaba 17 días sin probar alimento no estaba dieta tras ser desterrado a una cárcel de tres estrellas en la tacunga resolvió protestar con una huelga de hambre que llevaba varios días 19 días y 500 noches ya no caigamos en tanto infantilismo te vienes chito que vaya a una cárcel común eso no es justicia eso es venganza la señora de glas había advertido pocas horas antes del deterioro de la salud de su esposo y pedía que lo saquen de ese lugar no estoy pidiendo privilegios para él estoy pidiendo es misericordia por su salud oye que tengo claro que la vida tampoco es la 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 no te pido nada ni te niego nada finalmente el pasado miércoles fue trasladado al hospital para examinarlo de pies a cabeza no me digan que los médicos se fueron no me digan que no tienen anestesia pero estamos locos que nos pasa que nos pasa esta mañana tras los exámenes de rigor dicen que solo faltó una radiografía de bolsillos se determinó que los signos vitales de glas funcionaban al 100% y que lo más probable es que sufra de claustrofobia pero ha llegado sin piedad el contragolpe pero ya es tarde para cargos de conciencia y en el pecado llevarás la penitencia ahora glas no se le ha encontrado un centavo mal habido y está preso más de un año por confiar en la justicia Jorge lleva más de un año preso pero es un tipo muy valiente en muchos principios visto desde lejos hay quienes piensan que los males que aquejan a glas son más del espíritu que de la carne y que estaría a punto de derrumbarse emocionalmente por la situación por la que está atravesando prácticamente solo de tantos amigos míos ninguno ha venido a verme un inmenso abrazo muy especial a esa víctima de la mayor perversidad política nuestro hermano Jorge Glass compañeros vení a ser y me compañía vos que tanto me quisiste pero si tú en Ecuador estuviera preso también esto es insostenible o sea ni rey de los suburbios ni vendedor de humo ni rojo de salón escondo la pasión cuidado se le afloja la lengua ni he quemado mis naves ni sé pedir perdón lo niego todo lo niego todo incluso la verdad y después de unas horas en el hospital y un par de bolones mixtos Jorgito alias Vidrio regresó a su actual residencia tres estrellas en la Tacunga me dijeron que estás bien y que estás viviendo bien que te va de maravilla mira que la pasas súper bien me dijeron que estás bien que te tratan súper bien hasta aquí los titulares del ranking musical de las noticias de esta semana chao oye hermano oye amigo nunca vengas tu destino por el oro ni la comodidad